Neto y Kikaro, quiero compartir con ustedes acá que vine a secuestrar a tu mamá desde la iglesia. Y ni modo, bueno, abra la puerta, mi amor. Acá vamos a... Marco. Bueno. Vamos a ver con mucho cariños, sí, señor. Felicidades, felicidades, felicidades en este día. Felicidades, felicidades que tenga dicha toda la vida. Aprovechamos mucho cariños, sí, señor. Aprovechando lo que ha sido, todos debemos pensar Lo que sentimos de mí y el cariño de verdad No es cierto que es un mar, con estas copas de licor Es importante saber, un gran amor Felicidades, felicidades Felicidades en este día Felicidades, felicidades Que tenga mi tía toda la vida Con mucho cariño, Cienseño Y que viva muchos años más, Cienseño Aprovechando lo que ha sido, todos debemos pensar Lo que sentimos de mí y el cariño de verdad Porque tuve que brindar con estas copas de licor Es importante saber, un gran amor Felicidades, felicidades Felicidades en este día Felicidades, felicidades Que tenga mi tía toda la vida Que buena calidad, gracias Qué gran sorpresa ¿Te lo imaginabas? No, ni siquiera me lo imaginaba Ah, bueno ¿Qué le vas a decir? Ay, híjole Gracias, hijo, por esta sorpresa La verdad es que No tengo palabras ahorita para expresarlas Aunque le sacamos de la iglesia secuestrada Sí, la verdad es que sí Una sorpresa, híjole Increíble, pero Gracias por todo Porque la verdad es que no tengo palabras Para agradecer todo lo que han hecho Ok Muchachos Vamos a ver con gusto, cariño Sí, señores Sería Vamos Que bebo, señores Con gusto Esferilla de placer Tandicioso Que en tus santos Se encuentre gustoso Y tranquilo Tu fiel corazón Dios bendiga Este día aventuroso Y bendiga La prenda que adoro Hoy los ángeles Cantan el coro Por los años Que vas a cumplir Las estrellas Se visten negadas Y la luna Se llena de canto Al saber Que hoy en día De tu santo Dios bendiga Este día de placer Solamente Un recuerdo A que nada De la infancia Que al fin ya pasó Celebremos En tu y ahora Que Dios Tus amigos Parientes Y yo ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Que el santo se encuentre gustoso y tranquilo tu fiel corazón. Dios bendiga este día aventuroso y bendiga la prenda que adoro. Hoy los ángeles cantan en tu honor por los años que vas a cumplir. Las estrellas se visten de gana y la luna se llena de estampo. Al saber que hoy es día de tu santo, Dios bendiga este día de placer. Solamente un recuerdo ha quedado de la infancia que al fin ya pasó. Queremos en tu día maldicioso tus amigos, parientes y yo. Como vieja preciosa, como divina boya, valiosa de verdad. Si mi santo es un lo de mierte, si mi santo es un lo de mierte. Si mi santo es un lo de mierte, me llese el sírio. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera una vez. Por eso hoy quiero cantar y gritar que te quiero, mujer inconsentida. Por eso hoy quiero cantar y gritar que te quiero, mujer inconsentida. Por eso hoy quiero cantar y gritar que te quiero, mujer inconsentida. Por eso hoy quiero cantar y gritar que te quiero, mujer inconsentida. Bendiciendo tu nombre, pidiendo tu amor. Oh 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 ¿Cuánto estamos cumpliendo? Happy birthday to you Happy birthday, señorita Happy birthday to you Ya queremos pastel Ya queremos pastel Aunque sea un pedacito Y da un deseo antes de cortar Lo que mojaste Vamos a ver con sentimiento Ay No hay platos Ah, no hay platos Bueno Y de esta manera Concluimos Este video Esperando que Venir de esta La mañana En querer A saludarte Y venimos todos con gusto Y placer A felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los mis señores Como un rayito Como un rayito de luna Entre la selva dormida Así la luz Así la luz de tus ojos Va iluminado Mi pobre vida Mi pobre vida Tú diste luz al certero En mi noche Mi fortuna Iluminando Iluminando mi cielo Como un rayito Un rayito de luna Un rayito de luna Un rayito de luna En mi noche En mi noche Sin fortuna Iluminando mis cielos Como un rayito Un rayito de luna Entre la selva dormida Así la luz de tus ojos Como un rayito de luna Entre la selva dormida Así la luz Así la luz En mi noche Mi pobre vida Tú diste luz al certero En mi noche En mi noche Sin fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito Un rayito de luna 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 Un rayito de luna